Y hoy me acompaña Daniel René, ex MDO, pero ahora, bueno, pues has estado triunfando como solista y me da muchísimo gusto saludarte y felicitarte por el estreno de Slow. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy, muy, muy bien. Qué honor estar acá de nuevo en acceso total contigo, Elba. Yo te quiero. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Eres cantante, productor musical, eres presentador y, bueno, influencer también. Pero cuéntame un poquito de lo que ha sido este sencillo que tú lo hiciste como que para celebrar a la comunidad. Imagínate, yo digo que uno tiene que ser, usar su voz para cosas lindas, usar su voz para cosas positivas. Y yo no soy una persona que habla mucho de mi vida personal, pero últimamente veo que es necesario en este mundo que estamos viviendo ser abierto con lo que somos, quiénes somos y ayudar a la nueva generación. Y eso es para mí mi enfoque este año y desde el año pasado, ¿no? Mi enfoque es ayudar a los próximos, los jóvenes, la próxima generación que están sufriendo por varias cosas, sea por depresión, pensamientos oscuras, decirles que no están solos. Yo he estado ahí y que sí hay manera de sobresalir de eso. Definitivamente. Y qué mejor que alguien que ha pasado por esto que te dé un consejo y que te veamos triunfar de esta manera también. Oye, ¿por qué no presentas tú mismo a que nuestro público se quede con el video oficial de este nuevo tema? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, este les presento el nuevo video mío, nueva canción, se llama Slow, una canción bastante sensual. Les doy el consejo que agarren su pareja, su amante, su esposa, su esposo y bailen así, así, sí mismo, Slow. Gracias, Daniel René. Gracias, Daniel René.